Hola, bienvenidos un día más. Bueno, como pueden ver les vengo trayendo esta convent que es para organizar o también te puede servir para lo que es hacer recuerditos de cumpleaños, bueno de lo que más te guste. Bueno, como pueden ver aquí les estoy dejando todo lo que son los materiales y entonces aquí les estoy dejando este abre hueco, es lo que se utilizan para abrir los huequitos a los cinturones. Bueno, como pueden ver vamos a descargar los patroncitos que se los voy a dejar disponible en mi blog y bueno vamos a trazarlo. Esta pieza la vamos a hacer una vez y esta que es la lengüeta también la vamos a hacer una vez en foami. Ahora vamos a trazar una línea de foami así como una tira así en dos centímetros y otra igual pero más o menos así como de 7 centímetros. Ahora vamos a marcar un redondito y bueno como pueden ver aquí ya yo tengo la suelita, descargué dos en blanca, una en cartón duro y las otras piecitas que tengo allí. Ahora vamos a colocar una encima de otra pegándolas, yo estoy ocupando, perdón, silicona caliente. Ustedes van a ocupar silicona fría o cualquier otro cola o pegamento que tengan. Bueno, aquí lo pegué las dos, una arriba y una abajo como pueden ver encima del cartoncito. Aquí vamos a agarrar la bolita de anime y la vamos a cortar a la mitad con el cútex. Ahora vamos a agarrar la planchita. Si no tienes plancha así, puedes utilizar una plancha normal de planchar o también de estas que sirven para asar. Bueno, como puedes ver ahí, le coloqué la bolita y le di la forma y ahora le voy a colocar silicona por alrededor y voy a presionar para que pegue. Una vez está pegado vamos a agarrar la tijera y lo vamos a cortar los sobrantes. Bueno, esto lo vamos a pegar encima de la plantillita que ya hicimos anteriormente. Vamos a tomar silicona, le colocamos alrededor y la vamos a colocar aquí en la parte frontal. Bueno, estas son las dos tijeras que hicimos anteriormente, recuerden que son de 2 centímetros. Y bueno, aquí vamos a medir la pieza principal. La vamos a poner así y así para que no te quede un lado más grande que otro, vas a tomar el lado que tienes adelante y lo vas a empezar a pegar con silicona o con el pegamento que utilices. Vamos a ocupar este silicona, en este caso estoy ocupando silicona caliente. Vamos a pegar hasta la parte frontal como puedes ver así. Y ahora lo que voy a hacer con este abridor, estos son los abridores que se utilizan para abrir los huequitos a los cinturones. Voy a abrir dos huequitos en la parte, como decir, de adentro de la botita, igual que las Conver. Y luego le voy a abrir los huequitos para introducir la trencita o el cordoncito. Voy abriendo uno a uno. Bueno, ahora voy a tomar un bolígrafo, o en este caso estoy tomando un pincel finito y lo estoy metiendo, como puedes ver, de lado a lado así y voy marcando para hacer otro hoyito. Bueno, ya hice los hoyitos y ahora vamos a pegar la lengüetita. Vamos a colocar pegamento aquí en la esquinita y esto lo vamos a pegar enfrente de la bolita que colocamos anteriormente. Vamos a hacer presión para que quede perfectamente, quede muy bien. Bueno, así como esto, ya tengo mi Conver ahí mostrándosela para que ustedes vean cómo este... esta Conver que yo estoy haciendo inspiración en mi Conver, que me encantan, de verdad que me encantan muchísimo. Bueno, lo único que la hice en rosa, en tono rosa está ahí. Bueno, esto fue el circulito que hicimos anteriormente, entonces vamos a empezar a pegar alrededor la estilita que cortamos anteriormente, la más larga, con silicona, vamos a ir pegándola o con el pegamento que utilices. Vamos a pegarlo por todo alrededor de la botita. Haciendo presión bien abajo para que no te quede así despegado, verdad. Vamos a pegarlo hasta la punta. Una vez llegues a la punta, corta el sobrante, tratando de que te quede bien unido a las dos puntitas, que no se vea como separación. Pégala bien. Bueno, así como pueden ver, vaya agarrando forma, verdad. Y ahora esta es la parte de aquí, como pueden ver, ahí les mostré otra vez. Es la parte de, como decir, de frente de las Conver, sabes que son una telita más, como decir, más arribita que otra. Entonces es esta que estoy ya colocándola. Y bueno, aquí estoy colocando ya silicona. Y esto lo voy a cortar el sobrante. Ahora voy a agarrar el cordoncito este, que este es como colita de ratón, pero como aplastadita. Esta la conseguí en un bazar chino. Y bueno, ahí les estoy mostrando que lo voy a hacer igual a mi Conver. Y la voy a ir colocando así por alrededor. Quiero decirles que la puntita ya se la quemé anteriormente para que no se fuera, porque ustedes saben que la colita de ratón, si no la quemas, se te va un poquito. Entonces yo la quemé anteriormente. Y aquí llegamos aquí, a esta esquinita de aquí. Y al llegar aquí la puntita también vamos a cortar y vamos a cortar, vamos a quemar, perdón, la puntita igual, para que no se vaya ahí, verdad. Y vamos a pegar luego. Ahora vamos a pegar igualmente otra vez esta colita de ratón. Encima, ustedes saben que la Conver va a quedar bordeadas de, también de, como decir, este, un cordoncito así negrito, verdad, finito. Entonces vamos a bordearla por todo el rededor. Quiero decirles que el redondito que hicimos anteriormente, ese que hice con el esmalte, que fue que les mostré anteriormente, ese hice una estrellita. Disculpen que no lo coloque aquí, pero bueno, hice una estrellita. Quiero decirles a las personas que están viendo por primera vez mi canal. Si llegaste aquí, por casualidad, te puedes suscribir y así no te vas a perder ninguno de mis tutoriales. Y también me puedes ayudar a compartir este tutorial y así otras personas tienen también chance de mirarlo. Bueno, ahora vamos a tomar el esmalte, que es dorado. Y esto va a ser como un simulagro, verdad. Saben que la Conver y todos los zapatos tienen así como metalitos alrededor. Entonces yo no quise comprar los metalitos, sino que lo estoy haciendo con esto para que simule que son como decir, no recuerdo como se llama. Son como unos metalitos que están alrededor de los cordones, verdad. Y bueno, vamos a hacerlo por todo alrededor así. Igualmente le vamos a hacer lo mismo a los dos huequitos estos que hice, que son que están por dentro. También le vamos a hacer lo mismo. A estos dos huequitos que están así por dentro igualmente también vamos a hacer lo mismo. Y con los otros igual. Y lo vamos a dejar secar. Una vez lo tengas así, déjalo secar. Para cuando metas la trencita no se te vaya a dañar. Bueno, como pueden ver ahí tengo otra vez mostrándole que le voy a hacer las retritas de atrás para que quede muy bonito, verdad. Que quede bastante parecido a la Conver. Y bueno, aquí ya estoy haciendo también la estrellita. Así mismo como hice esta estrellita hice la otra, pero más grandecita. Estoy colocando las letritas. Recuerda que te voy a dejar el enlace de los patrones abajo en la cajita de descripción. Allí te voy a dejar el link para que puedas acceder a los patroncitos. Bueno, aquí vamos a pegar ya estas letritas. Así como traes la Conver igual. La verdad que queda precioso. Esto lo puedes hacer para colocar lápices, para colocar creyones, para colocar brochas. O simplemente le puedes llenar de caramelos y lo puedes dar en un cumpleaños de recuerditos. Y la verdad que no se gasta mucho. Lo puedes hacer si tu niño o tu niña cumple en año. Puedes hacerlo así y lo das de recuerditos llenos de caramelitos o bombones. Bueno, como pueden ver ya si este es el final. Espero que les haya gustado. No olviden ayudarme a compartir. Se les quieren muchos besos. Adiós. Adiós.